Eva Longoria ya está oficialmente divorciada, y es que ya ha concluido el proceso de divorcio del jugador de la NBA, Tony Parker, con quien llevaba casada 3 años. Su matrimonio fue legalmente insuelto el pasado día 28 en Texas. La pareja se separó en noviembre y desde hace unos días Eva oficialmente ya es una mujer libre y parece encantada con ello. Tras protagonizar uno de los divorcios más sonados, la actriz parece haber encontrado de nuevo el amor. Y es que se rumorea con un posible romance entre Eva, de 35 años, y Eduardo Cruz, de 25 y hermano de Penélope Cruz.